Un hombre de 30 años fue localizado sin vida y calcinado al registrarse un fuerte incendio dentro de una vivienda donde estaban de paracaidistas él y su pareja en la colonia Morelos. Los hechos fueron alrededor de las 2.20 de la tarde cuando vecinos de la calle 13, casi esquina con la 32, realizaron el reporte del sistema de emergencias 911 para informar que estaba saliendo fuego. De inmediato se trasladaron unidades del cuerpo de bomberos quienes procedieron a sofocar el incendio, que había consumido una gran cantidad de basura y ropa. Fue hasta que terminaron con las maniobras cuando comenzaron a revisar el sitio y localizaron al masculino identificado como Luis Enrique Esquivel Maciel, quien se encontraba en uno de los cuartos traseros y su cuerpo estaba completamente calcinado. Al lugar llegó la pareja del fallecido quien manifestó haber mantenido una discusión en días anteriores, por lo que se fue del lugar donde estaban habitando de manera clandestina en la propiedad de Nobra Negra, así como también dijo que el hombre era adicto al cristal y había estado teniendo alucinaciones, sin embargo en el momento de los hechos se encontraba solo y hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el siniestro. Al confirmarse el deceso se trasladaron agentes de la Fiscalía General del Estado, encargados de realizar la toma de conocimiento y ordenaron el traslado del cuerpo al semejo para practicar la necropsia de ley, informó para Enlace 13, Estefanía González.